Eres veneno, aunque parezca suave como la miel, no es extraño como terminó tu marido después de vivir contigo. Había intentado no hablar de esta mujer porque es imposible, imposible, hablar de ella y hablar bien. Son dos frases que son totalmente opuestas, que no calzan, no calzan. Y sí, en todas las series habrá un personaje que se ganará a tu desprecio. Y en este caso es esta mujer, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene Hanna como personaje que nos hace soltar todo nuestro enojo? ¿Será que existe algún propósito que no estamos viendo? Y es por eso que si quieres conocer más de ella, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Hanna Kanda de la serie Dark. Quería aprovechar la oportunidad para expresarles lo contento que estoy de que ya somos un poquito más de 400 suscriptores. Y es que 400 personas no cabrían en mi casa. Vamos, es que ni siquiera 100, bueno, 50 tampoco. Bueno, 10 y me estoy arriesgando. Pero lo importante es que en este canal se haya espacio para todo. Y es por eso que me haría mucha ilusión que te suscribieras y activaras la campanita. Pues si llegamos a los 500 suscriptores, estaría exactamente a la mitad de la segunda meta que te pone YouTube. Y si eso ocurre, haré un video de celebración parecido al de mis primeros 100 suscriptores. Ahora, en mí debería informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler. Así que sin más dilación, vamos a la acción. Hanna es la madre de nuestro protagonista Jonas. Nació en el año de 1972 siendo la hija de Sebastian Kruger. Pero al crecer se casó con Michelle Kanda. Tomando su apellido y formando junto con él y su hijo una pequeña familia dentro del pueblo de Binde. Pero a pesar de ser una familia aparentemente sencilla, tuvo en esta serie muchas complicaciones. Sí, Hanna en esta serie sufre la pérdida de su esposo, el cual se quita la vida sin ninguna razón entendible. Y su hijo Jonas es enviado a un centro psiquiátrico para pacientes hospitalizados poco después. Así que como madre soltera se ganaba la vida siendo fisioterapeuta. Y entre sus clientes se encontraba Alexander Tiedemann, el director de la planta de energía nuclear de Binde. Bueno, hasta aquí llega todo lo bueno que puedo decir de ella. Hanna Kanda se destaca en esta serie por ser una mujer inteligente, impulsada por el dolor y la venganza. Creando sus propias conspiraciones y alimentando su obsesión por Uri Nielsen. Con el cual tiene una aventura en el año 2019. Sin embargo, esta obsesión no comenzó en ese año, sino en la década de los 80. Veamos su historia. Hanna de pequeña asistió a la escuela secundaria y seguía un deseo de esa amiga de Uri Nielsen y de una deportista llamada Katarina Albers, la cual tenía un romance con él. Pero a pesar de saber esto, Hanna estaba enamorada de Uri, por lo cual pasaba mucho tiempo cerca de él. Obsesionándose tanto que llegó a actuar de forma egoísta. El 5 de noviembre de 1986, conversando con Katarina y otra chica sobre sus gustos musicales, reciben la visita de un chico que al parecer está confundido, pidiéndoles la ayuda para encontrar a su madre. Pero su amiga Katarina le habla con rudeza, empujándola a un lado por su extraño comportamiento y confusión. Ella, a pesar de que no parece querer actuar de la misma forma, sucumba en la presión de grupo y se va con ellas. Ese mismo día, por la noche, va en bicicleta para encontrarse con Uri en una parada de autobús y estando sentado, habla con él, intentando tener una conversación profunda sobre el fin del mundo, personando afirmativa las ideas de Uri para seguir ganando su confianza y cercanía. Si el mundo se terminara hoy y empezara de nuevo, ¿qué deseo pedirías? Es fácil, un mundo sin Binden. Por un mundo sin Binden. Por un mundo sin Binden. Pero esta ilusión que ella sentía se desplomó el 7 de noviembre del 86, dado que la escuela, a pesar de que intentaba llamar su atención, Uri la abandona para pasar un rato con un grupo de chicas, tomándose de la mano con Katarina. Hannah no sabía por qué Uri no se fijaba en ella, lo cual hizo que se sintiera insegura por su apariencia. Así que estando en el hospital después de la escuela, se da cuenta que estaba el mismo niño raro sentado en un banco. Se acerca y le pregunta que si cree que ella es bonita. Él duda en responder, pero luego de unas palabras la entretiene con un truco de magia. Ella le pregunta que dónde lo aprendió, a lo que este joven le responde que viene del futuro. Pero llegando nuevamente a la escuela, escuchó unas risas a través de una ventana abierta, pero al mirar se da cuenta que se trata de Uri y Katarina, los cuales están compartiendo una escena íntima. Ver este acto la agitó mucho, tanto que su rabia la motivó a decirle a su papá que había visto a Uri abusar de Katarina. Él, como adulto responsable, la lleva a la estación de policía, donde ella confirma lo que supuestamente vio con el oficial Egon Tide. Después él se bajó los pantalones y... No tienes que seguir. Tú has hecho lo correcto. Fuiste muy valiente. 14 años. Sí, 14 años. Y ya estamos viendo la egoística culadora que era esta mujer. Tanto cuando le importó que el hombre que supuestamente quería lo metieran presos y con eso conseguía separarlo de Katarina. Así que si eres mujer y estás viendo este video, te recuerdo que por ese simple hecho la asociaba a creer inicialmente en tu palabra. Así que recuerda. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que ten mucho cuidado de usar este recurso de forma errada, pues las mentiras tienen patas cortas. Y después de este momento de ardua reflexión y sabiduría, continuemos. El día siguiente, Hannah junto a su papá se ofrecieron a ayudar a un extraño joven que estaba en la parada de autobús. Ella se ofrece a llevarlo, puesto que piensa que la lluvia podría ser ácida debido al accidente de Chernobyl. Pero él los rechaza y ellos siguen su camino. Al siguiente día en el hospital, se consigue de nuevo con Mikkel, ensañando su amistad mientras son espiados por el mismo joven, el cual era su propio hijo que venía del futuro. Sin embargo, su situación se complica el 11 de noviembre, dado que Katarina le menciona que Uri sería liberado ese día, dando por hecho que su plan de separarlos había fracasado. Y aunque Hannah trató de asustarla, mencionándole a su mamá, Katarina le responde que el amor es mucho más fuerte que eso, y le dice que golpeara a la persona que le dio a Aegon ese falso testimonio. Así que asustada, le insinúa a Katarina que pudo haber sido Regina Tiedemann. Después, mientras va en bicicleta, ve un fugitivo llamado Boris Newborn, el cual esconde algunas cosas en una bolsa de plástico y los entierra. Ella recupera en secreto la bolsa, encontrando dos pasaportes y una pistola, así que los guarda para un posible propósito futuro. Podríamos decir que Hannah continuó su vida en esa misma secuencia, no correspondida por Uri y convirtiéndose en fisioterapeuta. Y finalmente se casó con Mikkel, el cual hubiera sido adoptado por Inés, tomando el nombre de Michelle Kandal, con el cual tuvo un hijo, viviendo por muchos años en la casa de la familia Kandal y cerca de su suegra. ¿No te parece que te haría bien salir? ¿Puedes intentarlo al menos? Hannah siempre fue consciente de los extraños episodios de ansiedad de su esposo, por lo cual creció su preocupación por él, ya que apenas salía de casa y vestía ropa vieja, y por mucho tiempo todavía se preocupaba inmensamente por su hijo, pero a pesar de su nueva familia, la obsesión de esta mujer por Uri siempre permaneció intacta. El 20 de junio del 2019, los Nielsen celebrarían su fiesta de aniversario, ella le pregunta a su esposo si realmente no quiere ir, pero este ignora su pregunta y muestra un repetido ataque de ansiedad, ella trata de calmarlo, en eso recibe la visita de Uri y Katarina, Hannah habla con ellos, pero en un momento termina sonriéndose de forma coqueta con Uldry. Por la noche, ella y Jonas asisten al aniversario, y después de disfrutar un poco, se sienta afuera para poder fumar, en eso Uri se sienta a su lado, y después de recordar la misma conversación del fin del mundo de hace 33 años, huyen de la lluvia a una zona protegida, donde se besan, iniciando así la aventura con la que siempre había soñado. Sin embargo, toda la familia, principalmente su hijo, quedaron traumatizados por la muerte de su padre, quien atentó contra su propia vida, pero esto parecía ser alguna especie de ventaja para Hannah, quien ahora podía continuar su aventura con Uri sin ningún impedimento. Ya continuando con su aventura con Uri, ella se esforzaba por saber si él la amaba, pero él siempre evitaba responder esta pregunta. También mientras estaba entusiasmada con su nuevo romance, continuó con su trabajo atendiendo a su cliente principal, que era Alexander Tiedemann. Así que al final, todo se resumía en encuentros ocultos de la sociedad, y por supuesto, evitando a Katarina. Pero en su último encuentro, ambos reciben una llamada urgente de sus hijos. Al llegar al lugar, la policía también había llegado. Resulta que el hijo menor de Uri había desaparecido, y su hijo Jonas no se movía de la conmoción, así que ella se acerca y lo abraza, pero esta apenas le responde. Sin embargo, pese a la situación de Uri, Hannah no podía dejar de pensar en su romance con él, por lo cual lo llamaba constantemente, pero él siguió negándose. Así que estando con él en un área de mantenimiento, intenta besarlo, pero él expresa claramente que no se encuentra de ánimos para continuar la aventura. Por la noche, ella está en su casa junto a su hijo, el cual le pregunta si extraña a Michelle, a lo que ella responde que cree que extraña una idea de él, pero después de que Jonas le pregunta si lo amó, las luces se ciernen, haciendo que ella ignore esta pregunta. El 6 de noviembre, ella se encuentra en el comedor y ve a Jonas bajar por las escaleras diciéndole que necesita ir a la escuela. Ella, por la situación, le dice que si no quiere ir, que no asista, ofreciéndole pasar más tiempo juntos, pero este la rechaza. Al día siguiente, Hannah, desesperada por atención, intenta llamar a Uri varias veces, pero al ver su negativa, deshidre hasta su casa en plena lluvia, y lleva comida con la excusa de que se acordó de Katarina en esta situación tan difícil. Mientras está allí, Uri entra a la sala y se conmociona al ver a Hannah. Katarina le dice que solo les trae algo de comida, pero al Uri mencionar que debe dirigirse a la estación de policía, Hannah le pregunta que si puede ir con él, ya que ella llegó en bicicleta. Así que con la aprobación de Katarina, Uri accede. Pero Uri no está dispuesto a seguir con la aventura, así que la lleva a su casa y le pide que no lo llame, pues él ya no quiere continuar, pero ya es tarde hacia terminar, por lo que él abre la puerta y le grita para que salga del carro. Ella sale, pero le hace entender que no se deshará de ella tan fácilmente, planeando nuevamente vengarse de Uri. Yo lo dije en el video de Uri y lo vuelvo a repetir, si eres hombre y estás viendo este video, pelé el ojo, porque no hay nada peor que una mujer resentida y en el caso de Uri, Hannah fue su perdición. Pero Hannah también comenzó a experimentar parte de todos los extraños eventos ocurridos en Binden, entre ellos cosas relacionadas a su propio hijo, el cual extrañamente sigue haciéndole preguntas sobre su padre. Luego de esto, recibe una llamada anónima, pero aunque nadie le responde, una vez que ella dijo Uri, la persona colgó, tratándose de Katarina que con esta llamada confirmó su aventura. Esa noche, alguien golpea la puerta de forma agresiva, se trataba de Uri, el cual irrumpe dentro de la casa y le pregunta a ella qué quiere de él, agarrándola por el cuello y afirmando que se dio cuenta de que ella fue la que lo acusó falsamente en 1986, así que la califica de enferma exigiéndole saber realmente qué es lo que ella quiere de él, a lo que ella responde sin tapujos que simplemente lo quiera él, así que después de una amarga respuesta de su parte, ella lo cachetea y él le dice que pensó que la conocía, pero solo estaba engañado y con eso se va. Su rencor le hizo recordar las cosas de Boris Mewan que había guardado por 33 años y en ese momento Katarina irrumpe en su casa, pues ya está al tanto de su aventura con Uri y le pregunta si disfruta destruyendo la vida de otras personas, a lo que falsamente Hannah le responde que esa relación ya terminó, que ella fue la que le dio fin, pues él tenía intención de dejar a Katarina, lo cual hace que ella se derrumba en lágrimas, llenando a Hannah de gran satisfacción. Así que para continuar con su venganza, en una visita a Alexander Tiedemann ella le coloca la bolsa de plástico debajo de su cara y le hace saber que ella sabe que él es Boris Mewan, así que usa esta información para chantajear a Alexander, para que éste use su autoridad para orinar la vida de Ulrich. Sin embargo, al ser una mujer completamente sola, solo le quedaba el cariño de su hijo, el cual después de un emotivo último abrazo había desaparecido. Y no solamente él, Ulrich, el cual era objeto de su obsesión, también había desaparecido. Así que después de siete meses, el 21 de junio del 2020, sin una razón aparente para vivir, decide terminar con todo. Pero en ese momento, un extraño encapuchado entra a la casa y ella le pregunta que cómo tiene la llave, y ella le responde que simplemente es su llave. Sí, justo en el momento que Hannah había perdido el motivo para seguir viviendo, su hijo Jonas regresa del futuro, pero esta vez no es el mismo Jonas, sino uno más crecido. Hannah, por ser su madre, termina reconociéndolo, pero lo importante aquí es destacar que la vida que Hannah había llevado la había enviado a un tremendo vacío, y aún así ella no se había arrepentido. El Jonas adulto le explica que viene del futuro y que podría ser considerado como alguien que existe infinitamente, y entre su nacimiento y su muerte siempre será el mismo Jonas, a lo que ella con el corazón roto le pregunta que dónde está su actual Jonas, y él le responde que este estará adaptado en el futuro, y él le pregunta que por qué está aquí, a lo que él responde que sólo quiere terminar con el ciclo. El 22 de junio, el adulto Jonas baja las escaleras y le explica cómo funciona su aparato para viajar en el tiempo, también le dice que ya es hora que conozca el secreto de papá, por lo cual se le lleva a las cuevas de Binden y usa la máquina para viajar al año de 1987, llevándola a la casa de la familia Kandall donde ve a Mikkel Nielsen, dándose cuenta de que todo este tiempo su esposo era el hijo de Uri desaparecido. Así que de regreso a su tiempo el 24 de junio llama a Cheryl Doppler para ponerla al tanto de toda la situación, pero Jonas descubre la pistola que ella tenía escondida, ella le explica que es un seguro pues alguien lo necesita escondido, pero Jonas se da cuenta de que está chantajeando a alguien y le pregunta a su mamá que quien es ella, a lo que Jonas responde quien soy yo, quien eres tú. En eso llega a Sherlock y aunque él está reacio, ella le cuenta toda la verdad y Sherlock le muestra una foto antigua señalando a una persona en particular que quería saber su identidad, él le confirma a Sherlock que ese hombre es Noah y aunque Hannah está confundida, Sherlock quiere mostrarles algo, así que los lleva al bunker donde ella y Peter ya conocen la verdad y él les dice que saben todo esto gracias a Claudia Tiedemann, quien le dejó la libreta triqueta que guardaba los registros de los viajes en el tiempo, a lo que Hannah sugiere que Katarina también debería saberlo. Así que hacen que Katarina llegue y ahí le explican que Mikkel y Uri viajaron a través del tiempo, pero a pesar de todas las explicaciones Katarina no les cree, solo piensa que Jonas es el nuevo hombre de Hannah, pero Hannah se pone de pie y le dice firmemente que yo vio a Mikkel cuando viajó en el tiempo, pero Katarina simplemente les dice que están todos locos. Katarina yo viaje yo pude verlo Mikkel están todos locos. El 25 de junio Katarina llega a casa de Hannah buscando a Jonas adulto, Hannah le dice que ha desaparecido, Katarina quiere saber exactamente como Jonas puede viajar al pasado, pues ya se había dado cuenta que efectivamente si era todo cierto, Hannah le dice que él usa una especie de máquina del tiempo, pero que se la llevó con él, a lo que Katarina le dice que la vida de Hannah solo anhelaba todo lo que era de ella, pues se acostó con su esposo y también con su hijo, comparándola con un parásito y preguntándole si alguna vez Uri le dijo que la amaba. En eso son interrumpidas por el investigador Klausen el cual ha venido por Hannah, él le muestra un dibujo a Katarina de Jonas adulto y le pregunta si alguna vez ha visto a ese hombre, ella lo niega y se va, a lo que él le realiza la misma pregunta a Hannah, la cual también niega haberlo visto, Klausen le hace saber que piensa que todos en el pueblo mienten, pues todos parecen estar ocultando algo y habla sobre el hecho de que ella aún recibe dinero de Alexander Tiedemann sin trabajar, ella le dice que él solo está siendo comprensivo por la desaparición de su hijo. Así que esa noche mientras Hannah está mirando una foto de los 80, el adulto Jonas finalmente regresa a casa, ella le pregunta que en dónde estaba, pero él solo la mira con apatía, luego ve las fotos viejas de su papá y le pregunta a ella si alguna vez lo amó, pues ya está al tanto de su romance con Ulrich, también le dice que él pensaba que ella era la única persona en la cual él podía confiar, ella admite que echó todo a perder y su hijo le dice con frialdad que quizás siempre lo ha hecho, que ella no necesita a nadie, solo a ella misma. Y justo aquí nos damos cuenta por qué nos cae tan mal Hannah, pues siempre sus acciones fueron motivadas por su propio deseo egoísta, decepcionando a todos los que la rodean, incluido su propio hijo que confiaba en ella y es por eso que mientras que Jonas dormía roba su máquina del tiempo para seguir persiguiendo al hombre que siempre fue objeto de su obsesión, Ulrich Nielsen. Hannah probablemente viajó al año de 1987 pero terminó llegando el 26 de junio de 1954 donde se entera del paradero de Ulrich en el manicomio, planea una cita con el Egon Tiedemann de ese tiempo informándole que ese hombre podría ser su marido desaparecido, presentándose ante él como Katarina Nielsen. De camino al manicomio Egon le pregunta si ellos tenían hijos, ella le dice que no, cosa que lo confunde dado que este hombre llegó allí buscando un supuesto hijo, también le pregunta que si alguna vez escuchó hablar de algún demonio blanco, al final como ella no da respuesta a ninguna de sus preguntas, Egon le dice que si él logra hablar con ella lo convence de hablar con la policía. Así que por fin logra ver a Ulrich, este se encuentra perturbado mentalmente y con una camisa de fuerza, ella lo acaricia y él logra reconocerla, el preocupado le pregunta por la condición de su familia, pero Han en una clara muestra de egoísmo y aún en esta situación le pregunta que a quien él elegiría, a ella o a Katarina, o si alguna vez la amó, el no muy convincente le dice que la ama y que lo saque de allí y dejará a Katarina, pero solo suena como un hombre que habla por desesperación. Así que con un rencor acumulado, ella le dice fríamente que nunca le dijo que él amaba y que al final no lo necesita, se da la vuelta y se aleja, ignorando los gritos de desesperación de Ulrich, así que se acerca a Egon el cual se encuentra perplejo por lo que está pasando, y ella le dice que debe haber una confusión, pues ese hombre no es su esposo. En este punto de la historia no voy a defender a Ulrich, pues hasta cierto grado él consiguió lo que se buscó, pero aún así no dejo de pensar que la forma de actuar de ella fue un poco cruel e egoísta, pero para poder aclarar mi mente necesito saber tu opinión, necesito saber qué piensas tú. Así que si eres hombre, ponte en su lugar y te pregunto, ¿crees tú realmente que él merecía lo que le pasó? Y si eres mujer, también te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿habrías actuado igual que Hannah? Puedes ponerle pausa a este video para dejarme tu opinión, pues si lo haces te aseguro que leeré tu comentario. Así que continuemos. Después de esto, Hannah en la estación habla con Egon, el cual está interesado en saber por su apellido si conocía a Agnes Nielsen, pero ella nuevamente se nega a saber algo, pero él está muy interesado en saber si ella piensa quedarse en Vildic. Ella consciente del apocalipsis del presente, le dice que está buscando un nuevo comienzo, así que él le ayuda a encender un cigarro y a partir de ese momento comienzan una relación. Después de estar juntos, Egon le dice que la ama y le regala un collar, ella lo mire y le dice que le gusta antes de decirle que no se siente bien, y cuando ella le pregunta a Egon si volverá, él le menciona que no lo sabe, ya que sería mejor que se quedara en casa esa noche. Hannah usando el nombre de Katarina pone cara de decepción y él para calmarla le dice que está contento de que se haya quedado en Vildic, también le dice que es hermosa antes de marcharse. Después de eso, Hannah asista al médico en un chequeo de rutina y el médico le informa que está embarazada y le dice que a su edad los embarazos conllevan riesgos. Hannah preocupada le menciona al médico que eso es imposible, pero él está seguro que sí lo está. Es imposible. Oye, a veces nos llegan regalos inesperados, pero igual son regalos. Así que Hannah visita a Egon para darle la noticia, pero Egon está incrédulo pues se supone que ella estaba tomando precauciones. Él le pregunta que si es suyo. Ella le pregunta que si cree que ella se acuesta con todo el mundo, teniendo un arrebato y diciéndole que todos los hombres son iguales, a lo que Egon se ofrece a llevarla a su casa. Estando allí, Egon le pregunta a ella que qué van a hacer, pero Hannah le aclara que no tendrá al bebé. También reflexiona y le dice que siempre se ha aferrado a lo que no necesita, así que le dice que no lo necesita él ni a ningún otro hombre y le pide que se vaya. Él escribe el número de teléfono de la señora Obendor y le dice que aborta correctamente y le deja algo de dinero antes de marcharse para siempre. Ya en casa de los Obendor Hannah espera a ser atendida, allí una niña le dice que su madre le dijo que los bebés que son descartados irán al infierno, pero Hannah le dice que no cree en eso. La niña se presenta como Helen Albert. Hannah se da cuenta de que se trata de la mamá de Katarina, por lo que se presenta con ese nombre, a lo que la niña le dice que ese nombre es muy hermoso. Dando a entender que por este encuentro fue que nombra a su hija de esta manera. Helena Albert. Katarina. Ese es un nombre hermoso. Esta joven también se sienta atraída al collar de Hannah y en eso su mamá abre la puerta y le dice que entre con frialdad, así que la niña entra y cierra la puerta. En ese momento Hannah reflexiona y decide continuar con su embarazo y se quita el collar dejándolo en la silla de esta niña antes de irse. Así que Hannah viaja un poco más al futuro y da luz a su hija Silja en 1988 sin que nadie sepa realmente quien era su padre, el cual en ese momento ya había fallecido. Ya en un video anterior hablamos del papel que cumpliría su hija, lo cual hace que Hannah por más que no la querramos sea prácticamente la matriarca de toda esta historia, pues su esposo y su amante también provenían de su propia descendencia. Cinco años después en 1993 Hannah se arrepiente de haber dejado a Jonas y haber criado a Silja sin decirle nada del resto de su familia, así que conoce una ansiada llamada Eva que le dice donde pueden contar a Jonas, llevándola al año de 1911, donde ella se consigue inicialmente con Bartos quien la lleva a ver a su hijo, pero debido a sus constantes experimentos su hijo tenía todo el rostro desfigurado, ella culpable por todas sus decisiones se disculpa con Jonas, pero él no le responde de la misma manera. En ese momento Jonas ya no era el mismo, además, por su propia experiencia sabía que el destino de su media hermana no se encontraba en el año 1911, sino muchos años más en el futuro y era necesaria para que su propio destino también se cumpliera, además, se sabía que Hannah ya había cumplido con su propósito dentro de este mundo y que no había cabida para ella en el futuro, por lo cual le dice que tanto ella como Silja están en el lugar equivocado, dándose cuenta tristemente lo que debe hacer para que todo continúe su ciclo. Así que mientras Hannah está dormida, Jonas entra a la habitación y la ahoga con una almohada para poder llevarse a Silja sin ninguna intromisión por parte de Hannah, muriendo de esta manera a manos de su propio hijo, sin embargo, este no fue el final de Hannah, dado que toda su vivencia fue borrada cuando su propio hijo junto con Martha logran destruir el ciclo, y como los orígenes de Hannah nunca fueron producto de los viajes en el tiempo, la podemos ver viva en la escena final, donde en esta oportunidad su pareja estorben Wallers. Y de esta manera concluye la historia de Hannah, ya sea que nos gustó o no, no podemos negar que su existencia en la trama fue fundamental y sus acciones necesarias para que muchos personajes pudieran vivir, pero lo más importante de esto y no podemos dejar pasar por alto es que al final de su vida mostró un verdadero arrepentimiento. Si te gustó este video y quieres seguir viendo más, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. También tengo otros videos que estoy seguro que te van a gustar, así que te voy a dejar uno por aquí y el otro por acá para que no te aburres de la espera. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. La gallina dice exactamente Tanto pujar y no tengo para comprarme un par de zapatos. Como dijo el conde el huacherú. Tanto pujar y no tengo para comprarme un par de zapatos. Tanto pujar y no tengo para comprarme un par de zapatos. Tanto pujar